Bien, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro primer tema que corresponde a la segunda unidad. A partir de la segunda unidad, hacia adelante, vamos a hablar acerca de todas las culturas del mundo antiguo. ¿De acuerdo? Porque en este periodo vamos a hablar acerca de los hechos más resaltantes que pertenecen a la Edad Antigua. La Edad Antigua, como bien saben, inicia con la aparición de la Escritura y va a finalizar con la caída del empleo romano de Occidente. ¿De acuerdo? Es así que vamos a dar inicio a lo que es la cultura Mesopotamia. Esta cultura también es conocida como la cultura Caldeo Asiria. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer punto, el medio geográfico. Mesopotamia etimológicamente significa tierra entre ríos, pues es la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿De acuerdo? Se distinguen dos regiones muy importantes. La Baja Mesopotamia, o también conocida como la Caldeo, y la Alta Mesopotamia, también conocida como Asiria. Cada una al sur y al norte respectivamente. Actualmente, el país al que pertenece o el que perteneció la cultura Mesopotamia es el país de Irak. Ahí podemos observar una imagen. Y si nos damos cuenta, hay diferentes periodos dentro de la cultura Mesopotamia. Sumeria, Imperio Babilónico, Imperio Asirio. Eso es el punto al que vamos a referirnos en esta parte. El proceso histórico. El proceso histórico nos va a dar a entender un poco acerca de la historia y la cultura Mesopotamia. Tenemos periodos, o también conocido como fases. Tenemos cuatro fases. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ok? Empezamos con el primer punto, o la primera fase. La fase Sumerio-Acadio. Los sumerios fueron inmigrantes que se sentaron en la Baja Mesopotamia. ¿Ok? Es decir, vinieron de otra zona, de otro lugar. Hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, antes de Cristo, fundaron ciudades-estados con gobiernos independientes. El comercio entre ellas hizo que compartan una cultura muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, alrededor de los años 2300 a.C., los Acadios, pueblos gobernados por el rey Sargón, iniciaron una campaña militar. Sargón logró formar el primer imperio de la historia. No se olviden de este punto. El primer imperio de la historia. ¿De acuerdo? Y fijó su capital en Acar. El imperio Acadio llegó a su fin debido a las constantes revelaciones, o rebeliones, de los sumerios, y a la invasión de los pueblos extranjeros como los Gutis. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. El imperio babilónico. Los amorreos fundaron el imperio babilónico, cuyo gobernante más destacado fue Hammurabi, quien unificó la Alta y la Baja Mesopotamia, y impuso al dios Marduk como deidad principal. ¿De acuerdo? Este emperador, este personaje, estableció el famoso código Hammurabi, también conocido como la ley de Talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Estaba compuesto por alrededor de 282 artículos referidos a la propiedad privada, al comercio y a la familia. En cuanto a la organización social, estaba dividido en tres categorías, en tres partes, los nobles, los campesinos, y al final de la pirámide, los esclavos. Cometer un mismo delito podía implicar un castigo muy diferente. Es decir, si una persona robaba, el castigo era muy diferente para los nobles o para un esclavo. ¿De acuerdo? Seguimos al siguiente punto. El imperio asirio. Alrededor de los años 1400 a.C., los asirios empezaron a expandirse desde su capital. El emperador Sargón II, consiguió unificar Mesopotamia bajo el dominio asirio. ¿De acuerdo? Los asirios crearon un poderoso ejército e impusieron crueles métodos de terror contra los enemigos del imperio. Bien. Y pasamos a la última parte del proceso histórico, que es el imperio neobabilónico. Ahí podemos observar los jardines colgantes de Babilonia, considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿De acuerdo? Nabucodonosor II, mandó a realizar grandes construcciones que convirtió a Babilonia en la ciudad más próspera de su tiempo. Con relación a los jardines colgantes de Babilonia, se dice que fue construido para poder cortejar a una princesa. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. El segundo imperio babilónico, más conocido como el neobabilónico, cayó en manos del emperador persa. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, Mesopotamia fue convertida en una provincia más del imperio persa. ¿De acuerdo? De la cultura persa. Ahora continuamos con las manifestaciones culturales, es decir, qué aportes dio la cultura mesopotamia. ¿De acuerdo? El primer punto de los aportes culturales de la cultura mesopotamia tenemos la invención de la escritura. En Sumer se desarrollaron las primeras formas de escritura, que datan del año 3400 antes de Cristo. La escritura de ese entonces era pictográfica, es decir, empleaban dibujos que representaban objeto o representaba u otra cosa. Sin embargo, con el tiempo, se simplificaron los signos y se creó la cultura, mejor dicho, la escritura cuneiforme. La escritura se practicaba sobre tablillas de arcilla, en donde los signos se grababan con una caña afilada sobre el barro fresco. Para que el dibujo fuera nítido, había que levantar la caña varias veces. Y entonces se producía una combinación de trazos quebradizos, con apariencia de clavos o cuñas. Por ello, esta escritura recibió el nombre de cuneiforme. Ahí podemos observar una tablilla con trazos quebradizos, que significan algo. ¿De acuerdo? Normalmente, estas tablillas se volvían a utilizar, se reutilizaban. Pero a veces, cuando el escrito era muy importante, se cocían para poder endurecerlas y conservarlas. Por lo general, representaban animales y objetos, lo que indica que esta escritura nació como un medio de contabilidad. Este logro les permitió a los pueblos mesopotámicos llevar un registro metódico y minucioso de la información. Muy parecido a los quipus de la cultura incaica. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La literatura. Siguiente punto. ¿De acuerdo? La literatura tenía como objetivo alabar a los dioses y resaltar las hazañas de los grandes reyes. Al principio, estas historias eran parte de la tradición oral. Es decir, se transmitían de generación en generación. A los aprendices, por parte de los sacerdotes. Y luego a la nobleza. Posteriormente, empezaron a ser registradas en textos que se conservan hasta nuestros días. El ejemplo más notable de la literatura mesopotámica es la epopeya de Gilgamesh. Texto que narra las aventuras de este personaje que tenía como objetivo, como finalidad, conseguir la inmortalidad. Ahí tenemos las imágenes acerca de Gilgamesh y todas las aventuras que llevó a cabo. ¿De acuerdo? Y el último punto con relación a la cultura mesopotámica es la escultura. La religión fue un factor decisivo en la escultura de los pueblos mesopotámicos. Recuerden, el dios máximo de la cultura mesopotámica fue Marduk. ¿Bien? Las estatuas solían ser masculinas y representaban a los reyes, dioses u otros funcionarios. Las figuras podían aparecer de pies, sentadas, de manera frontal o de perfil, como se puede observar ahí. Falta de movimiento y rostros expresivos con grandes ojos. ¿De acuerdo? Las son las características principales de la escultura mesopotámica. Luego, los relieves solían realizarse sobre piedra. En ellos aparecían escenas que narraban acontecimientos importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. Y con ello llegamos al punto final de nuestra clase. ¿De acuerdo? No se olviden que la clase debe ser presentada a través de la plataforma Classroom. En su ficha de información está la fecha límite hasta cuando pueden entregar su tarea. Que tengan un buen día. Eso es todo.